vamos a disfrutar de esta final creo que sin lugar a dudas esta es la mejor jornada de fmc caribe que hemos visto en todo el año creo que no ha habido una batalla mala y de principio a fin espectacular así que siéntense y disfruten para ver esta fmc de letra por sus metalingüístico a ver cómo está esto te doy la coordenada tiene que estar bien activo en la jugada llegar a un sitio donde saldrá de la nada millones de cosas que creía pero no esperabas yo soy el dueño del freestyle y de la pista soy persona mucho antes que artista yo no tengo dueño yo yo no tengo jefe yo pago por mi cuenta y cobro con intereses mantengo el perfil intacto rapeo aquí en el acto mi foto de perfil es normal no me pongo hardcore ni tengo que aparentar o creerme tanto andar con una pistola como si que me robé un banco yo soy el reflejo de las cosas que he vivido te aconsejo que no te metas conmigo malparido eres un fantasma te noto desaparecido y algo pálido porque sabes que te tocó conmigo son las doce evita este roce a las doce sale gente a que quizás no conoces y puede que tu historia más nunca continúe como cuando lloras porque ellos no hay forma de que te puntúen siempre picando pastel que coño tú vas a hacer si yo rapeo a placer soy como que nadie que bienvenidos al concierto que les está haciendo manuel no esperen nada menos que flow y muy bien letra quizás algo ha ido un poquito para calentar en esta final pero bueno quedé esperando ese nivel porque tú no lo demostraste en mi habita la pasión y habita el arte tienes la habitación para que la gente te ayude sacarte la cuchilla habitación de freddy krueger lo compare y ha sido este es un pariente y con su gente no es parecido que este me compare que no prepare y que el balón les dispare porque soy clara en sido buenísimo jugador vencido a aplastó las estrellas en el salón del madrid y del milán no tiene virtud de tanta fama la próxima jornada va a ser en hollywood este quiere ser de los mejores te meto el cuchillo el diseño de interiores este quiere que lo tome pequeña lulu fuera del club de toby como quieren que este gane con las rimas y metalingüísticas el más distinto de la liga que te quieren que lo meta este es un cometa bienvenidos al funeral de letra de la batalla y el control nunca le falla cerrado ya pisé el timbre este es mi campeonato bueno se nota que están calentando en la final creo que ninguno de los dos han estado en su nivel que nos tienen acostumbrados quizás sean por los nervios por querer ganar la es una puta final joder amor hostia y me parece que es como si nada loco pues en 3 2 1 solamente me intensiva que sea mirar para arriba espero bendiciones desde el freestyle desde el rap a mi familia que te ha parecido tu forma en la liga creo que te estás generando envidia porque mi nivel está arriba y el tuyo está bajo te estoy quitando el trabajo y después quito la liga y si te tengo envidia entonces porque yo voy primero yo también en mi grupo voy primero yo te quiero ser los puntos y yo tengo más que te vende cuando no lloras porque pierde con el menor yo nunca lloro de hecho que él soy soy mejor yo no soy parte de la formalización pero yo no me quejo con la organización y donde compras esos chores que parecen mamá ya vengo mamá lo tengo yo le hablo a mi mamá por eso me defiendo mamá llevo la copa en breve vuelvo yo te paso el link y esos chores acaso dime dónde lo compraste tú mano hace muchos años después de red bull sentí que me quedaban con demasiada actitud yo sé que tienes envidia y quieres tenerlo tú creen que me gustaría tener eso sí hermano y también te gustaría tener mi peso mi flow mi sesión y estilo que pone aderezo porque maracaibo dicen que yo soy la peper queso cuál es tu aderezo favorito mano me gusta la salsa me gustan los chilitos también me gusta vestirme bonito realmente me gusta toda la comida no tengo un plato favorito favorito siempre hay un plato favorito mano no sé qué estaba haciendo ahí ese huevón me imagino que tuvo una idea se le prendió el foco en la imaginación y di un poco de vaina que hoy en día repiten en cada nación y acaso te sientes focalizado mano increíble me siento súper concentrado aunque la gente me vea yo rapeo para este lado que solo suelto rimas que sean de mi agrado y que te agrada hacer en este momento marico responder a ser freestyle al momento cosa que no hiciste porque lo tuyo pues tira freestyle violento hermano no joda ya te voy a agarrar en el doble tempo uuuh dice que te va a agarrar en el doble tempo tiene agresividad hace compadre no es compadre flau sino compadre una final de escape y nada eh parece como que no se juega en nada cabrones espabilar que es la puta final hostia sabemos que tenemos que tenéis el nivel para hacer una explosión encima con esos shockers de estilo tan parecidos coño son parecidos pero a la vez muy distintos eh así que les agradecemos por ser parte de esto letra un flow más tranquilo pero va conectando una tras otra meta más jugando con las palabritas vamos a la temática vamos a la temática entro con la práctica como dice la canción ahí estoy listo estoy listo estoy listo letra ¿estás listo? letra ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ь ...dejo en el formato porque tengo megamente. X-Men, profesor Xavier. Disculpa si te quito el campeonato al ser villano, ja. Este quiere como ser un héroe, pero ni siquiera en la liga es lo que Eros es. Siempre la misma métrica, ya no me parece extraño, porque te hablo claro, hermano, que rapeo y te regaño. Soy un héroe que te enseña, no un héroe que se daño. Tu superpoderes poder pagar Netflix todo un año, ya sabes. ¡Empale! Es difícil, ¿eh? A mí me lo ponen más caro, los cabrones. Te mato porque eres un rapero muy maldito. ¿Sabes cuál es mi superpoder? Ser bonito. ¡Ahhh! Yo si hago métricas, tienes razón, eso es verdad. Y ese estilo no es rapear, es hablar. Quedo en el pasado, tienes que evolucionar. Yo le acabo de ganar, me siento en Ruta 23. Soy Pokémon justo al momento de derribar. Este polvo pica, pica y le acaba de picar. Yo me siento Pikachu con la piedra lunar. ¡Ah! ¡Ah! Se nota que en este momento no eres capaz. Aquí te sientes poderoso y que le ganas a los demás. Pero sabemos que en Chile solo eres uno más. No eres la novedad, parcero. Yo agarro la pista y fluyo, perro, y te doy coquero. Mi poder es ejercer el nivel como un rapero y demostrar que te reviento el hueco, el agujero. ¡Opa! Ah, es evolución, pero toca a ti, man. Ya yo terminé el patrón, yo lo hace ocho. Vale. Y se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! Yo, vengo del barrio raperos, no pueden tirarme cuando le saco la navaja. Soy Pedro Navaja, me siento sicario. Estos raperos no saben legendario. Es en letras, en lo contrario, porque las letras no evolucionan en un diccionario. En un diccionario, es que ganarle a letras se hace a veces diario. Léelo en el diario, hoy se volvió periódico, evoluciona lo contrario. Evoluciona lo contrario. Siempre baja la de Dios. Tienes ganas de rapear, el cabrón. ¿Y ahora? ¿Por qué habla tanto, man? Mano, porque esto es una final, hay que meterle ganas a esta mierda. ¡Chael! ¡Hanle, perro! Muy bien. Ahora se vienen los minutos libres. Ahora se vienen los minutos libres, perro. ¡Ahora se vienen los minutos libres! ¡Están todos listos! ¡Están todos listos! ¡Se vienen los minutos libres, pa! ¡Se vienen los minutos libres, pa! ¡Suéltense! Uy, ese chido. ¡Uy, shit! ¡Eh! Aquí me gusta que a la p*** lo va a romper, eh. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yo, yo! Esta pantalla final a final, rival a rival. No va a derribar si me dejo el alma. ¡Ah! Yo tengo un país, no veo como mochila, que sea una carga. Te goleo y no creo que juego el partido, como Eduardo Vargas. ¿Qué me ganabas en el doble tempo, putito? Hacete cargo de tu palabra No le veo talento No le veo en su nido Nada que puede darme Está perdiendo el sonido Si genero ruido Le doy castigo Cabrón, te veo muy pasivo Está en la final del Caribe Putito, te quiero más agresivo Rapea mal, mal Niño como el demonio talibán Estos ratos se van a la bamba Le dispara, parece un bamba Soy zamorano de bamba Pongo a bailarle en la bamba Este rapero está malo Que traigan a otro ¿Por qué no lo cambian? Oh, shit, man Lo estaba diciendo, eh Este rapero siempre terminado Toda la batalla Caray, ya tú estás muy mal Tu rapeas hablando Que lo que tú a mí me quieras contar Pero cabrón, esto es una batalla De FMS Lo vas a la internacional Así no la puedes ganar No la puedes ganar Solo estás en el playoff Tienes una batalla Aún puedes clasificar Yo clasifico Casi solo Me identifico Sé en el equipo que milito En el inter de mi lag Como viejito milito Última Toma tu milito Siento mi incentivo Cuando todo capito Porque soy el capitán A los rappers En la pista Los decapito Sé más paciente Que rapeo bonito Este es un yoga bonito Termino rápido Y la gente da grito Muy bien Muy bien Meta Entra con una energía espectacular Ha sido brutal Ese primer minuto A doble tempo Bueno pues Ha habido una pequeña Parada Unboxes Serán los nervios De la final Así que Muy buen minuto Este que acabamos De ver de letra Empezar con una Digo de meta Empezar con una energía Espectacular Y muy bien Tiene que hacerlo letra Porque si no Se empieza a quedar Atrás un poquito Vamos a ver Tres Dos Uno ¿Qué me vas a decir? Yo vengo a competir Esta mierda Se gana Deja el debat Te voy a destruir Hoy te vas a morir Ya te quedaste Sin nada que decir Ahorita vieron Que me grito en la casa Ahorita contigo Voy a competir No es lo mismo Llamar al diablo Meta Que verlo venir Mamá Claro Quieren meterle emoción Muy bien Esos cortes ahí ¿Eh? Te mete energía Porque al final del día Siempre repite el mismo patrón En conclusión Dice que yo hablo En la competición Pero la batalla No es un maldito debate Y al final del día Solo se pelea la razón ¿O qué batallas hacen en Chile? Dime ¿O no lo están viendo los miles? De seres humanos Que están conectados en redes No puedes ganarme Porque no tienes los esquiles ¿Tienes? Yo rapeo bien directo Y no tengo que andar Diciendo ese poco de huevo nada Y tener que mentirle A la gente Que estoy diciendo cosas Solo con voz alterada Tú sabes como es No me mientas con eso Que al final del día Todo cae por su peso Tengo a matarte Con mi flow y aderezo Porque siempre valgo Por lo que expreso Yo te profeso Rimas al diablo Yo no sé qué coño Le pase a esta porquería Se pone a batallar Y a gritar todo el día Pero al final del momento Se queda sin energía Mientras yo me condecoro Porque siempre tengo Los cuatro brazos mano Al estilo de Goro Yo te paporo Y me condecoro Trabo los cachos En las nalgas Como que si fuese un toro Yo siendo tu colaboro Me retiro de este beti Y me salgo al aforo ¿Para qué coño La madre grita todo el tiempo Si al final lo que vale En el cuento Es cerrar con broche de oro Y eres nivel Mano, ¿qué te está pasando? A ti la gente te grita A mí la gente me está escuchando Porque nadie tiene una idea De qué estás hablando Solamente en tu sueño Es que tú puedes creer Que estás rapeando Muy bien letra también En este minuto y medio Siempre dicen minuto Pero en doble templo Lo alargan hasta minuto y medio Más o menos No sé con cuál me quedaría Creo que el metal No sé si es por la forma Que tiene de rapearlo El metal La ha hecho un pelín mejor O es la sensación Que me ha dado Que me ha dado antes Estamos en 3, 2, 1 Y desde mi nacimiento Siento que esto me lo merezco Lo estoy haciendo por mí También por mi gente Por todas las personas Que tengo aquí enfrente ¿Para qué coño das vuelta? Tenlo presente Que tú no llevas vida Contra mí como oponente Meta Ya conocemos cómo es tu arte Vengo con la rima Que te partes Imparte por todas partes Soy de Marte Manteniendo el estandarte Aparte Quiero contarte Que tú no eres clase aparte Loco si me enfoco Yo tengo locos Palabreos Rimo y creo Parafraseo El rabio empleo Te golpeo Cada vez que agarro La pista te meo Si quieres ponte un reggaetón Para enseñarles el perreo No, por favor Perreo no Tú sabes que a pesar de todo Yo no cambio mi estilo La mierda que tú haces Cualquiera la puede hacer Tú puedes intentar lo mío Pero no darás placer Lo quito Si quieres lo intentas El año que viene De letras cuando rima Perro nadie lo detiene Para hacer esta mierda Y poder conectar las sienes Hay que tener el gispa Recorriendo por tu ADN Mejor que entrenes Qué manera de tú Loco Empieza con estar palabras Es verdad que a Parece que no dice nada Pero te mete en un modo Trance Que simplemente queda disfrutar Raperos a enseñarles Que en el nombre del rap Le marcaré mi apellido Que no tengo el rap Mi ADN Mejorame el examen Que ya salí positivo Así te digo Creo dar Solamente sintonizo Vivo de patearlo Este niño pequeño Dice que hace un palabreo Dice que el rap Es su empleo Y yo acabo de quitar Y yo acabo de quitar Ya un lado Niño me canso La mente Saben que a este rapper Lo repaso En la aduana Me pararon Por mi caso No era por el perreo Porque estaban prohibidos Estos pasos Los pasitos prohibidos Muy bien Gente raper No me gana al 100 No me gana al 100 Te estás cagando en la batalla Y no te puedes defender Le estoy dando Solamente estos raperos No quieren venir Y dirá Bésame que yo le estoy fereando Cómo le estoy educando Cómo yo le estoy contando Dijiste que no Acaso esto no es estar rapeando Qué más le digo a él Siempre tienes escritura de Manuel Solamente le quito la vida No tienes cándela Es el can de la liga Se parte la polla Que se la suda todo el cabrón Bueno Después de los minutos Es difícil ver con quién Se quedaría uno Cada uno fiel a su estilo Creo que Meta está ofreciendo Un poquito más Uy a mí pesar Empieza Meta En las metas no se empieza En las metas se termina Como germina mi letra Letra no ser analfabeta Te ganaría F, J, O, J, O, S, Z Pero tú querías rapear Imitando a Beta Chamo estoy a capela Pa' que haces métricas Esa vaina no suena bueno Mamá huevo Esfuérzate por lo menos Que Meta Que el Beta Que Boleta Que Oxígeno Mamá huevo Te voy a dejar guindado en esa pared Como el Nazareno Lo va a crucificar Lo va a crucificar Dice Yeah, 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 yeah Muy buen estilo Rapear conversando Pero hacer métrica Es mucho más complejo Que avalte veneno Yo no quiero Darte oxígeno Si te doy tos y remo No me preocupo Dejarme colgado en la pared Como Nazaremos ¿Por qué estamos rapeando Los alienígenas? No saben lo que es la Nazaremos Y lo vuelve a hacer Vas a perder en el terreno Porque a pesar de que me imitaste Tu flow sonó ajeno Le dije que vas a quedar ahí colgado Como el Nazareno Le quité la careta Y no ha dicho nada bueno Le dice Vamos A verga Son tres Me estás colgando Como el Nazareno Yo te estoy colgando Como si estuvieras en Jerusalén Este niño se estrella Contra la estrella de Belén Este debe mucho más que rimas Porque yo tengo Los años de experiencia De Matusalén No joder Imagínate yo Que de los años Estuve escupiendo fuego Que me hice viral Hasta antes que tú Tuvieses un estilo Y un ego Tú puedes gritar Hacerte el hardcore Puedes hasta decirme Mamá huevo Pero con esos chores Tú no das miedo Es lo más sencillo Pero se va a hacer la polla Tres, dos, uno Yo soy el que recorre Este sí lo corre Como Forengan Como este niño Sabe que yo hago Que se evapore Me tira la de los chores De nuevo Pero mejor que con meta De nuevo No te achores No te achores Está bien Pero sonó burde bien Es mejor hablar de los chores Que hablar de Matusalén Porque la gente Porque la gente lo vive En tiempo presente Son palabras que no entiende Pues tienes muy poca mente Que poca mente Si estoy improvisando Y cuántas veces te he ganado Hasta te estoy paseando Quieres merecerte Lo que estás jugando No se trata de merecerlo Esto se trata de ganarlo Oh no Con eso llevo 14 puntos esguince. Este mamagüeo pierde y sale llorando como Neymar con un esguince. Yo soy un lince y soy más rapero. Metra, no me digas letra. A mí llámame el primero. El primero, no sale mal. Tengo un esguince, ya no puedo patear. Pero me estoy levantando y me voy a oxigenar. Y con mi última fuerza voy a ganar el mundial. Vamos a ganar el mundial. Uy, llegó a Alemania, pero eso no va a pasar. ¡Apa! Hermano, tú eres un soquete. Llevo batallas ganadas. Y mi número es el siete. Cabrón, yo no te miro la pose. Me hablas de ser el siete, pero del dos a retiro la doce. Me hablas de Alemania en este cipher. Pero soy Sean Tiger. Juego cual miro en la closet. ¡Y quien ponga la mano al pose, o sea Sean Tiger. Hermano, por favor, que se lo lleve alguien. Si quieren que las cosas cambien, no rapeen como todos. Háganlo como nadie. Háganle como nadie. Yo te doy el detalle. Que ese nene solo falle. Yo juego fuerte como el Valle. Yo no rapeo por mí, yo rapeo por la calle. Rapea por la calle. Hay que entender. Rapea por la calle. Eso es lo que dice él. Pero si al final nos ponemos a ver. Con esos chores de mierda, ¿quién coño te va a creer? Y hace rato, sí. Y tirándola de los chores seguro vaya a llevar un campeonato. Hey, maldito idiota. Dice que alguien me lleve de aquí. Llévame. Pero a mi casa con la copa. Y va por alto en este día. ¿Por qué cambiaste el ritmo y la liricalogía? Yo hago rimas a veces para que la gente se ría. Porque esto se gana con verso y también con psicología. Vale. Bueno. Esperaba mucho más de esta final. Creo que ha estado un poquito descafeinada. No han estado conectando ninguno de los dos con su máximo potencial. Y si tuviera que dar un ganador. Iría meta. Para mí. Mira que me gusta mucho Letra. Como rapea. Con la tranquilidad con que lo hace. Pero en esta final. Mira que. Tanto en la batalla anterior. Como en toda la jornada. En las dos jornadas anteriores. Estuvo de locos. Conectando. Fluyendo. Creo que en esta se ha pagado bastante. Tío. Se ha pagado mucho. Pero bueno. Vamos a ver qué dicen los jueces. No creo que den réplica. Aunque nunca se sabe. Porque los dos han estado ahí algo parejito. Pero creo que se lo tiene que llevar meta. Pues me ha empezado a doler la tripa. Ahora que flipas. Vamos, vamos. Va, va, va. Que esto ya lo habéis escuchado antes. Todo empezó cuando era muy pequeña. E iba a las tiendas de chuches. Y ahí encontré las pulseras y los collares. En la plaza de la Marina. Bueno, no había tan buen rollo por parte del público. La verdad me sentí de poquísimo. Vamos a ver el veredicto del jurado. A la cuenta de 10. A la de 5, bro. No lo hagas muy largo. 7, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Y el campeón de FMS Caribe es... ¡Réplica! Vale. Estábamos diciendo que no han estado los dos a un nivel espectacular. Que estaban bastante parejos. A sangre le ha dicho. Vamos, papá. Vamos a golpear bien, ¿eh? Esto es la final, coño. Os dan otra oportunidad para demostrar ahí. O jugáis una puta final en FMS. Joder. Más visibilidad que eso. ¿Qué queréis? En 3, 2, 1. Se note tanto. Se note tanto. Se me dice en el beat. Porque vive reciclando. Ya no hay nada que decir. Réplica, réplica. Eso te va a nadar a ti. Réplica, tú deberías estar aquí. Deberías estar aquí. Eso sí, si es un beta, deberías estar aquí. Pero reemplazando a Meta. Cállate la boca y me respeta. Ese trofeo tiene nombre y se llama Letra. La letra. Rimoz, Meta, Gileta. El tapero no tiene receta. Es verdad, eso es sin igual. Que saque la letra y traiga el exodo lírico. Pero ¿por qué me empuja? Para que nombras a otro campeón. Ya no tienes estilo. Se te fue la competición. Querías que fuera agresivo y que le metiera cabrón. Chúpame la verga y aguanta la presión. Qué manera de entrar en la réplica de Letra. Mild. Cuando no fijes la razón. Este me empuja. En la competición. Este está empuja. Y soy el mejor postor. Mamá, duele. Tú eres loco. Yo rapeo. Y me preso. Pongo el beat. Hago free. Suelto free de mi seso. En esta mierda. Yo salgo ileso. Tú pareces un niño. Yo te empujo a ti. Y me pueden llevar presos. Presos. No tiene detención. Tiene la trabada. Y solo vaya fuera de toda su versión. Te trabaste. Y fue la indecisión. Dime si eso no es freestyle. En su máxima presión. En su máxima presión. Porque la gente que está aquí sabe que vivo por el rap. Celebraste una réplica y te dio infelicidad. Y la acabas de perder por tanta mediocridad. Yo creo como un himno. Siempre te rompo la finge. Y este finge ser parte de los egipcios. Vive por el rap. Eso no es tan lindo. Él vive por el rap. Pero yo muero por el hip hop. Y el rap me hip hop. Eso es que tiene que ver. No tienes nivel. Hoy tú vas a perder. Hermano, tú estás bajo. Yo ando es rapeando el cien. Si me pongo a pie al lado. Dime si no nos vemos bien. Ya se ve bien. Dedícale una fortuna. Dale, siéntate al lado. Y con ella desayuno. El rap es hip hop. Una fortuna. El hip hop es cuatro ramas. Y te colgaste solo de una. ¡Bien! Muy bien. Ahora creo que ha conseguido letra darle la vuelta. Ha encontrado su sitio. Ha ido conectando más. Ha ido encontrándose. Vamos a ver qué dicen los jueces ahora. Ahora tienen un papelón que flipas. Para mí antes de la réplica estaba bastante pareja. No está mal dada. Aunque veo que ganaba un poquito por encima meta. Pero ahora le ha dado la vuelta a la letra de una manera increíble. Ha entrado con mucha energía. Y eso se ha notado encima del escenario. A ver qué dice el jurado. Con este suspense. Cuidado. A la pose del... El TELA, ¿eh? Está así como... Gracias a aquellos que no bajaron los brazos. Y a Ciel y todo el equipo. Y todo el equipo Pilo. Y toda la gente que trabajó. Franco Tone. Muchísimas gracias. Gracias por creer en este proyecto. Ha sido un buen... Gracias por confiar. Buenas jornadas, ¿eh? En FMS Caribe. Hoy seguimos de pie. Un round más. Ha estado bastante espectacular. Gracias a los jurados y gracias a DJ. Fuerte aplauso para a DJ. Muy bien el DJ. Y ha puesto unos beats de locos. En todo el evento, ¿eh? No solo hoy, sino el otro día también. Y a los chicos que no pudieron vendir. A Cadete. Replik. Y Exo Lirical. También les mandamos un salto. Un saludo gigante a todos. Grand Elmissio acordándose de todo el mundo. Muy bien. Alargándolo un poquito. Poniéndolo más suspense. Y todo... Tiene... Un final. Oh, oh. Y esta es la final solamente de la temporada. Sí. Porque venimos con todo. Aguanta ahí. Porque somos la liga más picante de todo. Y nadie lo puede negar. Hombre... Más picante no sé, pero con ese saborcito distinto o eso seguro. A la cuenta de... Diez. Nueve. Ahí va para Letra. Siete. Uno. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahí está. Qué fácil Letra se lo lleva. Lo estaba diciendo que ha conseguido conectar de una manera muy bestia. Todo el mundo quiere abrazar a Letra. Tampoco se van con el meta. Estuvo SMK al primero. Ahora Balda ahí. Felicitándolo. Alentándolo. Es una putada cuando pierdes. Pero de eso se trata la liga. Ganar. Perder. Eso es la vida. Muy bien, el meta. Respeta entre ambos. Mira, mira el clima. Mira el clima. Vení, vení, vení. Venga, dale, boludo, para la foto. Dale, Pilo. Dale, Pilo. Vamos, hostia. Chicos, pónganse para la foto, pibe. Vamos. Dale, 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 chicos. Dale, meta. Estamos listos. Una buena liga, señores. Se están terminando todas. Ya que el sábado que viene la Internacional. Todo camino tiene su final. Por mucho que le cueste a la gente decirlo. Y veremos qué pasa en los próximos años. Quién se queda, quién se va. Venga, 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 venga todos, venga todos, venga. Vale, todos para adelante. Ahora van a tapar al pobre Letra. Muy bien ahí, eh. Muy bien FMS ahí. Dejándole a los chavales del público, ya que han pagado la entrada. Que no son nada baratas. Muy guapo ese ambiente, loco. Muy guapo ese ambiente, bro. A ver si la Internacional hace lo mismo. Ahora le tapan al chaval de atrás. Le han tapado al pobre Switch. Pero bueno, muy buena jornada de principio a fin. Se notaba que era la Finals en FMS Caribe. Y espero que hayáis disfrutado. Y vamos a por la de Chile. ¡Vamos! ¡Vamos!